Vamos a compartir ahora las imágenes de lo que sucedió el día domingo, un partido muy esperado donde el club atlético Talleres por el torneo Federal B en la zona 9, diputaba la 17ª fecha. La 17ª fecha del torneo Federal B en la zona 9, donde bajo el arbitraje del santiagueño Luis Ortiz el club atlético Talleres y el equipo catamarqueño de policiales empataron en un tanto por bando un partido clave para los dos equipos para poder clasificar a la siguiente fase y también poder escapar de la zona de descenso. Talleres salió a buscar los tres puntos desde el principio, desde el inicio del partido pero de a poco Policial lo fue equilibrando y sobre los 28 minutos encontraba la ventaja el equipo catamarqueño a través de Saúl Castro con un fuerte remate que batía a Cordero. Talleres volvió a la carga barraca como dice la jerga popular del fútbol y como al principio del partido y a los 43 minutos con las insistentes subidas de Pichón Tapia el árbitro marcaba un penal sobre una falta cometida a Morales que buscaba entrar en la jugada del área y allí a posterior Pichón Tapia marcaba el empate que sería el definitivo. En el segundo tiempo todo fue garra y nada más. Policial arrancaba mejor que Talleres que de contra buscaba sobreponerse a la remetida de los catamarqueños. El juego brusco fue el que predominó y así se fueron expulsados Tapia y Ávila por Talleres y Barrio Nuevo por el equipo catamarqueño. La tabla de posiciones ha quedado de la siguiente manera. Primero está Almirante Bronco con 29 puntos, seguido de Bellavista con 26, Villacubas con 26, Amalia con 26. Y hasta allí estos equipos se clasificarían teniendo en cuenta que Bellavista o Villacubas de ganar porque tienen un partido pendiente estarían también subiéndose a la cima de la tabla de posiciones. En zona también allí manteniendo la categoría pero sin clasificar a la siguiente fase y con riesgo de entrar en la zona de descenso. En el quinto puesto está Lastenia con 25, Talleres con 24, Progreso con 23 pero un partido menos. Ya en zona de descenso, Policial con 20 unidades, Aguilares con 19 y prácticamente ya ha descendido Famayá con 8. Aquí tenemos que tener en cuenta que hay un partido pendiente para Famayá y el equipo de Progreso también. Algo que fue importante, el gol convertido por Juan Pichón Tapia que de esta forma se trepó a la cima como goleador absoluto del torneo Federal B de todas las zonas con 13 goles junto a Ezequiel Peti de América de General Pirán. De esta forma también podemos anticiparles de que el equipo friense va a jugar en calidad de visitante y debe sumar, si no es de 3, al menos de 1 para seguir manteniendo allí las posibilidades para la última fecha, jugar de local y buscar los 3 puntos que a la postre veremos si serán para continuar en la categoría en la temporada 2016 o para clasificar a la siguiente fase. Lo más importante hasta el momento es que el equipo friense está zafando de la zona de descenso con un equipo totalmente local.